Lunes de la semana tercera de cuaresma, del Evangelio de Lucas 4, 24, 30. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga, en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Nahamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Ningún profeta es aceptado en su pueblo. Es como una queja de Jesús, una denuncia, un lamento. Porque el ser humano siempre quiere analizar, examinar, pormenorizar. Vamos, llevar al laboratorio de análisis todo lo que ocurre. Buscar una explicación y autoconvencerse de que eso es válido. Esto les ocurrió a los paisanos de Jesús. Le conocían desde pequeño. Habían jugado con él. Habían pasado momentos de convivencia vecinal, trabajando unidos, incluso lamentándose juntos de la invasión de los extranjeros romanos. Ahora, Jesús viene de nuevo al pueblo, lee e interpreta las Escrituras y tiene la osadía de decir que el anuncio del profeta Isaías se ha cumplido hoy en él. Lo que faltaba oír. Por lo visto, le llamaron de todo. Loco, iluminado, soberbio, chulo, listillo. Nos insultas con tus palabras. ¿Quién te has creído ser? Y los más furiosos contagian a otros. Fueron capaces de echarlo de la sinagoga. ¿Y lo sacaron del pueblo? ¿A empujones? Lo sacaron hasta llevarlo a un precipicio con intención de despeñarlo. Pero él se abrió paso entre ellos y seguía su camino. La escena es fácil de imaginar. Violencia verbal, amenazas. Pero no oímos ninguna palabra dicha por Jesús. Sino que, llegado el momento, se abrió paso y se marchó. La expresión de Jesús, la mirada, la fuerza de su silencio, lo hace todo. De nada vale el griterío, el insulto, la amenaza, los empujones. Los de su pueblo lo conocían y sabían de la fuerza que salía de su interior. Por eso, no se atreven a tocarlo. Dos reflexiones. No todo se puede analizar, medir, contar. También hay cosas que se nos pueden escapar de las manos. Y las podemos aceptar o rechazar. Y segunda, por decir la verdad, tendremos incomprensiones, amenazas, insultos. Es posible. La respuesta de Jesús, el silencio y la firmeza, que es una actitud a imitar en estas situaciones. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo.